Hola que tal, soy Chema Espejo de ComoGanarSeguidores.com En el video de esta semana os voy a contar como intentar desbloquear una cuenta que te hayan bloqueado en Facebook o ya más allá cuando te la inhabilitan Primero de todo, como muchos sabréis, hay una serie de normas que tiene Facebook que la aplica no con una regla bastante justa y exacta pero tiene una serie de normas a la hora de en cuanto a compartir fotografías o especialmente el uso de perfiles con un objetivo profesional Entonces, algo que ellos están contra eso porque claro, se les rompe un poco el cotarro de las fanpages que son su objetivo para que al final acabes pasando por los anuncios de Facebook Entonces, las normas, bueno, las podéis consultar en la página de ayudas de Facebook pero aquí tenéis, aquí más o menos las tenéis Pueden ser, bueno, por millones de cosas de la masa aleatoria si seguro que os han bloqueado alguna vez la cuenta por alguna foto bueno, he visto fotos de personas que querían compartir el parto de su mujer y demás y Facebook decidió que de forma, no se sabe muy bien cómo decidió que no eran apropiadas para Facebook y le bloqueó la cuenta Esta situación puede durar unos días o horas según como tarden en solucionar el problema pero en algunos casos puede llegar a pasar más allá cuando la cuenta ya está completamente inhabilitada es decir, ya no puedes entrar ni nada En estos casos tienes poca capacidad de movimiento porque Facebook al ser sus normas, pues si tú las incumples ellos son los que deciden si te siguen dando el acceso o no no hay una democracia aquí que decida nada entonces tienes que acertar sus reglas si incumples las reglas te quedan pocas opciones de salida para que te la inhabiliten en el caso de que ya te la bloqueen y ya bloqueen más allá, te la inhabiliten esto lo verás porque cuando entras no puedes hacer nada y más que te lo avisan y demás se supone que te lo avisan con tiempo pero hay muchas veces que no lo hacen y que de repente te encuentras que entras un día en la cuenta y ya no te funciona el perfil ni nada entonces bueno, aquí en otra parte de ayuda en cuentas inhabilitadas te cuento un poco como lo suelen hacer y demás bueno, ya sabes que las normas estas pues bueno, las ponen ellos y hay un poco que aceptarlas lo que hacen ¿Qué opción tenéis? Pues nada, poneros en contacto con Facebook escribirle un poco que no entendéis un poco la razón y pues bueno, en las fotos explicar que bueno, que las fotos que habéis compartido o que por ejemplo si habéis usado el perfil con un objetivo profesional pues no sé, explicarles que no es vuestra intención y demás no quiere decir que te contesten no quiere decir que te solucionen el problema pero bueno, por lo menos es el cauce que hay que veo que hay mucha literatura en Facebook y en Youtube sobre cómo desbloquear una cuenta y lo que tenéis que hacer es poneros de acuerdo bueno, poneros en contacto con Facebook este link os lo voy a colgar abajo en mi caso, como yo no tengo la cuenta bloqueada pues no me sale lo que saldrá a vosotros si la tenéis bloqueada pues al darle al link tendréis el formulario ya para que puedas quejarte de oye mira, me has bloqueado el perfil y esto no puede ser entonces, como ya sabéis y os repito otra vez para finalizar os comparto el enlace os ponéis en contacto con Facebook y eso ya no quiere decir que vuestro perfil vuelva a recuperarse o demás todo eso en el caso de inhabilitadas y en el caso de bloqueadas también intentar poneros en contacto por aquí y bueno, a lo mejor en unas horas o unos días os quitan el bloqueo y podéis volver a usar la cuenta bueno, espero que os haya ayudado este pequeño vídeo cualquier comentario y demás me lo ponéis abajo y ya sabéis que tenéis el link os lo voy a poner en la información del vídeo bueno, hasta luego chao 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 Gracias.